Sobre la una de la tarde del pasado 21 de marzo en el estadio Daniel Villa Zapata se dio apertura por parte de Enderba y la Liga Santanderiana luego de cinco años de ausencia a las nuevas escuelas de formación en el deporte del tiro con arco en el Distrito Especial. Con la participación de representantes del Departamento Santanderiano en los Juegos Nacionales y de los jóvenes en condición de discapacidad visual, física y auditiva, Caterine Gómez Jiménez, directora de Enderba, dio a conocer más detalles acerca del evento. Después de cinco años volvimos a abrir las escuelas de tiro con arco gracias a la participación de la Liga Santanderiana de Tiro y a toda la población con discapacidad que estuvo hoy reaperturando esta maravillosa escuela. Los esperamos aquí para que se inscriban. ¿Quiénes pueden hacer parte de esta escuela? Todo tipo de población desde los siete años en adelante y lo que queremos es que jóvenes, adultos y población con discapacidad se la disfruten. Quisimos apostarle a este deporte que es disciplina olímpica y paralímpica, que nos ayuda a mejorar la concentración, que nos desestresa y que nos da habilidades oculomanuales. Así que aquí estamos listos todos los santandereanos para esa escuela de tiro con arco. Por otro lado, Anahid Forero, presidente de la Liga Santanderiana de Tiro con Arco, explicó la importancia de este deporte en Barranca Bermeja. Estamos trayendo una exhibición de la modalidad de tiro con arco, que es un deporte que está reactivándose en Santander desde el 2022, con la reapertura de la Liga de Tiro con Arco. Barranca Bermeja ha sido pieza fundamental en la historia del tiro con arco para Santander, porque uno de los clubes fundadores pertenece a Barranca, es el club Hipatón, y que el Inderva nos preste este espacio para que lo demos a conocer, así que masifiquemos el deporte que es la misión de las ligas. Y quienes mayormente son beneficiados en estas iniciativas son los jóvenes talentosos de esta disciplina. Vine aquí a practicar, a mirar como es el tiro con arco y me gustó, es bacano y estoy esperando para ver, para seguir, quiero seguir practicar eso, me gustó, importante fue que me gustó. Pues un poco temeroso, pero ya al segundo ya le fui cogiendo la práctica y ya, al tercer, ya quiero seguir y seguir, o sea, ya me toca ese entrenamiento. Por eso hacemos la invitación a los jóvenes de Barranca Bermeja para que se acerquen hacia la Villa Olímpica y se inscriban en las escuelas formativas del tiro con arco, que sin duda funciona como alternativa para el entretenimiento del tiempo libre en la población del Distrito Especial.